Recta final de la torre de Cantadera, nos vamos al torre de Zocabón, 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 Llanero. Compadre Ricky González, me parece ir llegando allá a la bajita de hola. Ese era de mamadín hasta ahora, el nene González y esa gallada. Ese era de Revolcón, Bacy Cortés, 29 en Honduras. Y en el torre de Zocabón, 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 Llanero. Jandí, la placita Nueva Italia de Colón, 24-7, producción de Juárez. Fiesta de los esposos que sí se quiere, que sí se ama Margarita ya quiero El viene y Margarita ya vamos al escenario Uno de los nuevos mal muertes de la décima cantada en Panamá La agilidad mental se apodera en esta ocasión Y aquí está el tsunami que lo da en el primer desovalle ¡Ey! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oiga la zambita bella! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! Llegó el socavón llanero Llegó el socavón llanero Torrente pa' improvisar Y yo voy a demostrar Que soy un joven ligero Con mi blanquito sombrero Le canté la melodía También decirles quería Sin cometer un desliz Que fue un placer para mí Hoy cantar con sacaría Que bien, que bien, que bien Quien canta con sacaría Quien canta con sacaría Y una vez siente los nervios Yo no ando con contuberbios Para hacer una poesía Al son de las melodías Yo defiendo mi folclor Y usted es un joven cantor Por eso que veo que embriaga Para ver cómo se paga La décima y su rigor Ay, yo estoy parado en el ruedo Yo estoy parado en el ruedo Siendo un artista completo Sabrás que yo te respeto Pero no te tengo miedo Es más decirte me atrevo Es más decirte me atrevo A mí me sobra poder Por hoy, mañana y ayer En este hermoso lugar Por eso vine a jugar Con un grande del ayer Le he notado una asonancia Le he notado una asonancia Porque lo noto nervioso Él quisiera ser famoso Pero no hay consonancia No es que hable de ignorancia Defendiendo mi folclor Porque este joven cantor No es de allá Desde Santiago Y Beto le ha dado un trago Para que coja valor Ay, yo mantengo ese renombre Esta voz Yo mantengo ese renombre Esta noche en la placita Una voz de señorita No puede asustar un hombre Espero que no se asombre Como ustedes pueden ver Bien lo sabe mi mujer Que tengo mente ligera Y yo hago lo que quiera Con un grande del ayer El hombre tiene garganta El hombre tiene garganta El hombre tiene pulmón Él representa a Colón Como un trovador de planta Es verdad que el hombre canta Lo dice aquí un marín Y lo sabe Dionisín Pero le falta destreza Porque tiene la cabeza Llena de puro acerrín Yo te noto confundido Dejarte de blanco esa Si dentro de mi cabeza Existe un libro aprendido Mucha gente aquí ha venido Porque yo tengo poder De noche al amachacer Sabrás que yo no te niego Es por eso que yo juego Con un grande del ayer Soy un grande del ayer Soy un grande del ayer Hoy lo está diciendo el niño Por eso que con cariño Le he entregado mi saber Te tienes que defender En una improvisación Aquí en el socavón Debes tener más confianza Porque te doy mi enseñanza En tu tierra de Colón A petición de Adriel Castillo muchachos Tiene sido un león José Troya Nos vamos de un gallino Picao 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 De Panamá Hay que dar mucha huya Viene Arquimaya Sobaya Y el tsunami De Colón Compa Que tú me vas a enseñar Que tú me vas a enseñar Me lo dice el profesor Que conoce de folclor En este hermoso lugar Yo me he dado a respetar Teniendo mente bonita Hoy que estamos en la placita Yo digo y voy para adelante Yo nací para ser cantante Y eso nadie me lo quita Es verdad que tiene voz Es verdad que tiene voz Es verdad se siente macho Pero no estés borracho Con la bendición de Dios Es más te noté una tos Cuando ibas a cantar A la hora de rimar Francamente te lo digo Que si no aprendes conmigo Bruto te vas a quedar Yo no he ido a un instituto Yo no he ido a un instituto Pero el público es testigo Que si yo aprendo contigo Me voy a morir de bruto Sabrás no soy de luto Sabrás que no soy de luto Yo mantengo en la autoestima Yo sí conozco la rima Yo conozco de folclor Aplómate profesor Que va el chiquillo por encima El chiquillo es gran cantor El chiquillo es gran cantor Es más yo lo felicito El hombre canta Bonito hay que darle su valor Más le digo al promotor Que se llama Miguel Castillo Que es un hombre sencillo Que conoce mi redombre Que soy demasiado hombre Para cantar con chiquillo La gente lo está mirando Sabrán que yo no me humillo Si a pesar de ser chiquillo Aquí te tengo temblando Mientras sigo improvisando Mientras sigo improvisando Soy un muchacho parejo Que ha llegado muy lejos Que tiene improvisación Tal como dice fello Dejemos vivir al viejo Dejen vivir a este viejo Dejen vivir a este viejo Al viejo dejen vivir En la pos del porvenir Puede darte un gran consejo Pero el niño no es reflejo Lo estoy notando muy mal Ya salió del hospital Nuevamente es un niñito Cuidadito, cuidadito Que se orina en el pañal Que se orina en el pañal Eso es lo que usted quisiera Yo tengo mente ligera Y yo soco mi rival Yo si soy profesional Yo mantengo ese renombre Espero que no se asombre Yo tengo mente clarita Esta noche en la placita Improvise como un hombre Así estoy improvisando Así estoy improvisando Como bien lo sabe el cueta Un hombre que se respeta Que está llevando el comando Miren como estoy topando La rima que yo le explico La décima que dedico La décima con de coro Porque yo soy mucho loro Para cantar con perico Ay, yo veo que vienes con traca Yo veo que vienes con traca Y una frase con de coro Y si tú eres un loro ¿Por qué no buscas tu estaca? Zacarías y me embellaca En este hermoso lugar Yo me he dado a respetar Y a ti te tengo es cariño Si a pesar de ser un niño Aquí te puse a sudar Y es verdad que este sudor Y es verdad que este sudor Se derrama en la tarima Pero se convierte en rima Y eso me da valor Por eso que ese calor Nuevamente lo repito Que tú eres un niñito Y a continuación te tallo Que ya yo soy mucho gallo Para cantar con pollito Yo tengo mente genuina Sabrán que yo nunca fallo Porque yo soy ese gallo Que te pisa la gallina Estoy parado en una esquina Estoy parado en una esquina Mejor dicho en ese lugar Yo me he dado a respetar Y es que a mí me importa un pío Llevas un recuerdo mío Que no lo vas a olvidar Yo nunca voy a olvidar Yo nunca voy a olvidar Que canté con un muchacho Un muchacho que es muy macho Que quiero felicitar Aquí en este lugar Aunque yo no soy vaquero Ni tampoco ganadero Nuevamente con decoro Es que yo soy mucho toro Para cantar con pernero Yo no soy ningún soquete Y una frase con decoro Y si tú eres un toro Cuidate pongo el ferrete Yo sí soy un masalvete Que tiene la melodía También decirle quería A mi estilo y a mi modo Quiero un aplauso de todo Para el profesor Zacarías Un aplauso al locutor Un aplauso al locutor También a los guitarristas Fanáticos optimistas Escuchen nuestro folclor El público espectador Escuchó las rimas mías Escuchó las melodías Hay un lleno hasta la calle Un aplauso para Ovalle Y otro para Zacarías Ok, gracias Zacarías María Hernández El Quiménez Ovalle El Quiménez, Zacarías José Estrolla De uno y cinco De uno y cinco Quiero felicitarlo muchachos No hay que felicitarlo mucho Profesor Ya profesor ¿Para qué felicitarlo? Profesor Zacarías Arquiménez Creo que estos muchachos Se merecen Un aplauso De parte de cada uno De ustedes Venga ese aplauso grande Con Padre Aurelio Veracruz Ahorita que estamos aquí Si nos tiramos un trago allá ¡Gracias! 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 Gracias, José Troya, mil gracias a todo ese público.